Música 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 Eres coqueta, no sirvas para amor, acaricio a los hombres como tú eres igual. Eres coqueta, no sirvas para amor, acaricio a los hombres como tú eres igual. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Sigo a sonar de todo lo de la tierra! ¡En este rito así! ¡Viva San Miguelito! ¡Viva Ruedelón! ¡Viva Ruedelón! ¡Viva Ruedelón! ¡Viva Ruedelón! ¡No va a estar! Apenas se encuentran presentes Apenas estamos bailando Apenas estamos en infierno Apenas se bailando Y para que ahora lo voy a faltar Nos vamos a dejar ocurrido una hora Así que estén preparados ¡Van a poner una música siquiera! ¡Ahora Ando Dúa y nos hablo de la tierra! ¡No! 0 Gracias por ver el video 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 Oh, son los pequeñines de San Miguelito, no hay. Ahora, ahora cerramos ahí los pequeñines. ¡No, no, no! ¡Échenle los dulces, Orani! ¡Queremos dulces! ¡No hay monedas y no hay monedas! Y no por hacer la reclamación. No es cierto. A las señales que están atrás, ahí me tienen un ejercito. Para que se cuente la vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos más! ¡Hasta la bolsa, si es posible! ¡Vaya, sí gané dinero! ¡Vaya, sí gané dinero! ¡Vaya, sí gané dinero! ¡Gracias! 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 Se habían acercado a los abuelitos, se habían. Los abuelitos del pequeño Sebastián. A mi me va a poner a mi copa del material que quería algo de guapango o algo de guajaca, algo así de ahí. Por ahí nos vamos con una bolida del pastel. Solo estamos tomando fotos del recuerdo, por ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.